Bajo la coordinación de la Fiscalía 44, seccional de Ibagué, en la noche del día de ayer, en la madrugada, fueron obtenidas y materializadas dos órdenes de captura contra los responsables del homicidio de la menor de tres años de edad zarita, en hechos ocurridos en la vereda La Joya del municipio de Armero, Guayabal, en el Tolima, el pasado 21 de abril del presente año, cuando la pequeña ingresó al hospital de esta localidad en muy delicado estado de salud y con evidentes signos de maltrato infantil. Las labores investigativas desplegadas permitieron determinar que los hoy capturados, identificados como Ángela Joana Guerra y Edilberto Rojas Torres, que eran los padrinos de la menor y quienes la tenían a su cargo bajo la figura de custodia solidaria, ejercieron actos de violencia física de manera reiterada contra la pequeña Sara Ayolina. ¿Cómo lo pudo evidenciar la necropsia en la que se determinó que la causa de la muerte de la niña fue un trauma encefálico severo, secundario a trauma contundente y biodinámico? Es lo que conocemos en el lenguaje diario como zarandeo. Los capturados serán presentados el día de hoy ante el juez de control de garantías para adelantar las audiencias de legalización en las que se imputarán a la señora Ángela Joana Guerra. Se imputará como autora material del delito de homicidio agravado y como coautora material por acción del delito de tortura agravada. También como autora, bajo la figura de posición de garante que ocupaba la madrina de la niña, del delito de acceso carnal violento agravado y en cuanto al señor Edilberto Rojas Torres, se le imputará el delito de tortura agravada a título de coautor pasivo bajo la misma figura de posición de garante que tenían estas dos personas sobre la menor. De lo que se pudo establecer en la necropsia es que más allá de un eventual accidente, la niña presentaba signos de maltrato reiterados. Por eso hablamos de un trauma encefálico, no craneo encefálico, en el que técnicamente nos explican los médicos, hubo signos de maltrato reiterado que habrían afectado el cerebro de la niña y que seguramente se habrían producido por esta figura que les comento, de zarandeos permanentes a la niña, de maltratos, pero además otras señales de tortura en el cuerpo de la niña y de maltrato. Como ustedes conocen, también presentaba signos de maltrato en sus manos y en otras partes del cuerpo que han permitido a los fiscales del caso establecer que no se trató en principio de un simple accidente momentáneo, sino que la niña venía siendo objeto de ese tipo de maltratos. Eso no se ha establecido, pero el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses está justamente desde el momento en que la niña llegó a sus instalaciones adelantando un nuevo método científico que permite establecer el ADN aún en los sitios donde no es fácilmente perceptible. Como ustedes saben, la niña ingresó al hospital y en la atención médica que se le prestó fueron removidos algunos signos y algunas evidencias, motivo por el cual el proceso científico ha resultado un poco complejo, pero Medicina Legal está trabajando 24 horas en el análisis de estas evidencias. La Fiscalía General de la Nación con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación han reconstruido todo un actuar de varios meses antes a los hechos y todo ese caudal probatorio de evidencia y elementos materiales probatorios está siendo estudiado y analizado para establecer más allá de estas dos personas que en este momento se encuentran capturadas, si hay otras personas responsables. Pero por el momento la reserva de la investigación nos impide transmitirle una respuesta de número de personas y identidad de las personas sobre las cuales viene la Fiscalía, la Policía y el Cuerpo Técnico adelantando labores para establecer su responsabilidad o participación en estos hechos. Hace unos meses anunciamos como política general de la Fiscalía adelantar prioritariamente las investigaciones por violencia intrafamiliar, violencias contra las mujeres, pero en particular por violencia sexual. Entonces, el resultado de esta nueva estrategia de investigación priorizada es el que le pido al doctor Luis que nos informe. Gracias, señora vicefiscal. A raíz de las directrices impartidas por la señora vicefiscal y el señor fiscal, podemos decirle que en las últimas semanas, las últimas dos semanas, la Fiscalía General de la Nación ha acudido ante los jueces de la República de control de garantías y ha solicitado un centenar de órdenes de captura. De esas, en las últimas dos semanas se han hecho efectivas 143 órdenes de captura contra violadores, abusadores y maltratadores de niños y niñas en este país. Sí, pero hasta el momento no tenemos evidencia de participación en otros casos, es un hecho que está siendo objeto de investigación. Las imputaciones que se harán a estas dos personas por el momento están relacionadas con el caso de la niña, lo que no impide que continuemos adelantando las investigaciones respecto de eventuales maltratos a otros menores. Juan Carlos. Hola, hola. Vicefiscal, quisiera preguntarle si en este caso en concreto ya habían denuncias relacionadas con que la menor era víctima de abusos no solamente sexuales, sino agresiones físicas y por qué eran ellos las personas que tenían la custodia de la menor. De lo que tenemos conocimiento es de que la información previa a la penal la tenía la comisaría de familia, pero para la Fiscalía General de la Nación la primera noticia es esta que originó la captura de estos señores. Con anterioridad la Fiscalía General de la Nación no conocía denuncias de tipo penal por el maltrato a la niña, porque la madre en su momento había manifestado la imposibilidad de tener la niña y voluntariamente en el proceso correspondiente se les dio la custodia provisional para el cuidado de la niña. Esto es lo que significa tener la posición de garante de los derechos de los niños para las personas que tienen bajo su custodia niños y niñas de manera provisional. Tenemos entendido que en las comisarías de familia habría alguna información sobre eso, pero a la Fiscalía General de la Nación no había llegado noticia alguna. De los dos capturados a la madrina se le va a hacer el cargo de autora material del homicidio de la niña. Con fundamento en todas las evidencias que recopiló la Fiscalía, con fundamento especialmente en la prueba científica del protocolo de necrosis realizado por Medicina Legal, donde se establece la manera y causa de muerte y además porque en toda esta investigación se ha podido establecer que la niña permanecía bajo el cuidado permanente de la madrina. Entonces, aquí a los dos solo a ella se le ha imputado la autoridad de este homicidio. Es una posibilidad siempre y cuando haya, digamos, evidencia de la comisión de un delito por parte de miembros de la comisaría de familia, pero hasta el momento no tenemos esa investigación abierta. Estamos, por supuesto, también a la espera de los resultados que se produzcan en sede de investigación disciplinaria. Mauricio Collazos, RCN Radio. Otro tema importante, el tema de los operativos que se advertían de captura contra autores del caso de las amenazas al señor fiscal. ¿Qué avances hay? ¿Qué podemos reportar? Bueno, yo quiero informarles en tiempo real que hace un momento se logró la captura del autor material de las amenazas contra el señor fiscal general de la Nación. Se trata del señor Serafín Bernal Cangrejo, quien en diligencia de interrogatorio aceptó su responsabilidad por esos hechos. Dentro del proceso serán llamados de manera inmediata a declarar dos personas, un asesor de la actual gobernadora del departamento del Meta y un contratista de la misma gobernación para que expliquen a la Fiscalía General cuál era su relación con la persona que hoy ha aceptado su responsabilidad en dichas amenazas. Este hecho es muy importante para el país, para la Fiscalía General de la Nación. Digamos, un resultado tan pronto en un hecho tan grave como el que estamos tratando. Ese es un hecho que, bueno, ustedes ya lo conocen, es un hecho que viene una investigación de meses, es un hecho donde la Fiscalía con los elementos ordena su captura y por el momento esperamos la audiencia de imputación para que la Fiscalía enseñe su teoría del caso. Pero por su posición de garante, no, 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 la de acceso carnal, violento, agravado a la señora por su posición de garante, explico, es la persona que tiene a su cargo el cuidado de los derechos de los niños y niñas y en tal condición tiene una responsabilidad mayor de garantía respecto de esos derechos. Bernal Cangrejo, al parecer, es una persona que tendría eventual relación con las personas que se van a llamar a declarar y por eso el motivo de esa declaración será justamente que explique, que las dos personas mencionadas expliquen la relación que tendrían con el autor material de las amenazas. ¿Y los otros dos, perdón? No existe una relación, según hemos indagado, el señor Bernal Cangrejo no tendría una relación laboral o de contratista con la gobernación, pero tendría relación eventual con las personas a quienes se haya llamado a declarar. Se trata del asesor de la actual gobernadora del Meta, señor Alejandro Vega y el contratista de la gobernación, Iván Pérez.